Si tienes uno de estos dispositivos Xiaomi podrías tener YouTube Premium totalmente gratis Si quieres saber de que se trata por favor quédate hasta el final del video Por favor si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, deja tu buen like Y por supuesto por acá estamos subiendo este tipo de información y contenido de nuestros dispositivos Xiaomi Ya nos vemos Así es chicos, resulta que Xiaomi en colaboración con YouTube Ha lanzado una pequeña recompensa a los usuarios que tienen ciertos dispositivos de la marca Y es que gracias a esto podrías tener 3 meses totalmente gratis de YouTube Premium en tu dispositivo Y así poder tener esos beneficios que naturalmente nos ofrece lo que sería esta cuenta Premium Vamos a conocer rápido entonces los dispositivos en los cuales puedes intentar tener lo que sería YouTube Premium Para esto deberías tener el Xiaomi 11T Pro, el Xiaomi 11T, el Xiaomi 11 Lite 5G NE También el Redmi Note 11 Pro 5G, el Redmi Note 11 Pro, el Redmi Note 11S y también el Redmi Note 11 Obviamente estos son dispositivos muy muy nuevos pero pues que obviamente gracias a ello pues nos regalan estos 3 meses de suscripción en YouTube Y como lo activas si es que tienes uno de estos dispositivos mencionados anteriormente Simplemente inicia sección en lo que sería el navegador de tu dispositivo obviamente en la cuenta YouTube O también podrías ingresar directamente desde la aplicación obviamente logueado ya entras y ya directamente automáticamente se activaría en estos 3 meses Y claro posteriormente lo puedes cancelar o simplemente podrías quedarte con el servicio Para ello podrías cancelar más o menos 11 euros al mes, 12 euros al mes Así que chicos una información importante que seguramente les va a servir muchísimo a las personas que tienen estos dispositivos Y que bueno, rico que Xiaomi se reporte con algo para los usuarios que han comprado este dispositivo Recuerden que por acá estamos subiendo este tipo de información, contenido Si no te has suscrito por favor suscríbete, activa la campanita, deja tu buen like Recuerda que en la descripción del video encontrarías links e información importante para tus dispositivos Nos vemos pronto, chao, cuídense Recuerde que en la descripción de la descripción de los usuarios